En un recorrido realizado por Canal 7 por distintas clínicas y hospitales, se pudo observar que este primero de mayo no abrieron sus puertas algunas instituciones, como la Clínica 45 del Seguro Social, ubicada a un costado de la avenida Salvador Nava. La clínica del Issste, ubicada en Carlos Díez Gutiérrez, se encuentra prestando servicios, así como su área de urgencias. Este hospital cuenta con las medidas sanitarias implementadas por el sector salud, las personas que ingresen a él tienen que aplicarse gel antibacterial, llevar cubrebocas y solo puede entrar el paciente. En el Hospital General de Soledad, ubicado en el Valentín Amador, el cual tiene casos de COVID, se encontraba cerrado, no así el área de urgencias, en donde se podía ingresar, tomando las medidas sanitarias correspondientes. Tras los diferentes casos de agresión al personal de salud, y para evitar que se presente algún caso grave, todas las clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, cuentan con la vigilancia de la Guardia Nacional de manera presencial y realizando recorridos por los mismos. Finalmente, quizá por ser primero de mayo, día del trabajo, no se registró afluencia de pacientes a las instituciones de salud. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. ¡Gracias!